José Alberto Cepín, director de la Escuela Básica, el Hospital del Municipio de Villatapia, hace un llamado a las autoridades competentes a que solucionen la problemática que presenta la Casa Club de ese centro educativo. Porque tengo una conexión ya crítica de que se está cayendo, ustedes pueden ver, así que le pedimos a las autoridades competentes que por favor nos ayuden con este caso. El alcalde mayormente es quien trabaja aquí, pero no sé qué ha pasado hasta ahora mismo, habría que hablar con él para que ellos puedan ayudarle en esto. Y también, no sé, educación, pero quien pueda estar acá, pues que mete la mano para que nos ayude. Bueno, ya yo estoy aquí, voy a cumplir un año trabajando en este centro educativo, y desde que yo llegué a este club estoy en esa condición. Es indispensable porque aquí es que los niños pueden venir a recibir su educación física, y sus reclutas también aquí que lo pasan porque la escuela no tiene otra área para descanso ni recreativa. Y esta es la condición que estamos viviendo ahora mismo con este club. En Cámara Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco. Gracias.